Hola Cristian Alli, a toda la audiencia del 11, estamos en medio del río Paraná, tal como lo mencionas, porque aquí vinimos para comprobar lo que ya es conocido desde hace 230 días en lo que va de este año, que es la pronunciada bajante de distintos ríos, en este caso el río Paraná, pero también el río Paraguay. Esto tiene distintas dificultades que seguramente van a repercutir con lo que es la cuestión energética, la provisión de agua en distintas cuencas o en distintas ciudades, pero también en el paisaje. Y verán ustedes como las islas están cortadas, de modo tal que se ven estos escalones, estas distintas capas entre lo que es el río y la vegetación. En épocas en las que el río está normal, entre comillas, porque ya nada es normal en esta parte del mundo y en la naturaleza, generalmente eso está cubierto de agua. Hoy las capas se ven a la perfección. 35 centímetros es lo que se registra de caudal frente al puerto local y nosotros salimos a comprobar cómo las islas comienzan a unirse otra vez. No tanto como la bajante histórica con medidas negativas en las que fuimos testigos, pero sí de una manera diferente frente a nuestra ciudad. Está junto a nosotros Pantera Monti, que tiene la gentileza de llevarnos en principio a ver y a comprobar lo que está pasando en este lugar del mundo. Buen día. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a todos. ¿Cómo está el río hoy? ¿Cuánto mide frente a nuestra ciudad? Bueno, ahí en el club náutico me estaba marcando 35 centímetros. Como decías vos, en el año 2021-2022 estuvo menos 50 centímetros, así que no hemos llegado a eso, pero la bajante es pronunciada. ¿Y la tendencia es en bajante, según lo que vos podés saber? Sí, escuché que hasta noviembre no había registro de que iba a subir. Eso se debe también, como decías vos, a que varios de los ríos que mencionaste, junto con el Amazonas, están muy secos, no ha llovido, y bueno, eso se debe al cambio climático seguramente. En el tramo del río Paraguay ya tienen dificultades los barcos de carga para poder transitar. ¿Qué pasa acá? Sí, acá no tanto, porque acá la hidrovía pasa por el lado de Santa Fecina y es profunda, pero sí llegando a Rosario, esa zona, es muy complicada, ahí se han quedado varios barcos. De hecho, mucha gente que ha traído su barco desde Buenos Aires a Paraná ha tenido problemas. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a comprobar qué es lo que está pasando, pero ¿qué ocurre con las islas? Sí, acá estamos viendo la punta del islote Curupí, se ha unido prácticamente entero, como hace dos o tres años atrás, y se ha unido y la gente puede pasar caminando tranquilamente de lado a lado. Es un arenal que tiene más de un kilómetro. ¿A la vista es algo impresionante? Sí, sí, a la vista, claro que sí. Así que bueno, ahora aprovechamos esta parte del islote y de la isla Puente para hacer todo tipo de meditaciones, para que la gente venga los fines de semana. Y bueno, seguimos haciendo los cruces del islote, tanto a los turistas como a las escuelas. ¿Recién cuántas personas cruzaste desde el puerto de la ciudad hacia el islote Curupí? Bueno, recién cruzamos un grupo de 25 personas que los trajo el Empatur, que es el ente paranaense de turismo, que los invita para hacer una recorrida que conozcan. Había gente de Chile, gente de Buenos Aires, gente de acá, de la provincia de Entre Ríos, de Ramírez, de Asencamp, así que todos muy contentos. ¿Es habitual que visiten personas de otros lugares de la provincia, del país, o de otros lugares del mundo, un día jueves, un día de semana en la ciudad de Paraná? Sí, posiblemente por el tema de los congresos, cuando se hacen en el centro de convenciones. Hace 10 días tuvimos un congreso importante, donde vinieron gente de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, de varios lugares de acá cercanos también de la Argentina. Y por supuesto que acá viene mucha gente de Buenos Aires, pero últimamente está viniendo mucho santafesino, no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino de alrededor, o sea, de Rafaela, de Esperanza, de Ceres, de todos esos lugares. Como experto en pasar tantas horas en el río, ¿hay alguna dificultad para navegar con este tipo de embarcaciones o con las más pequeñas, las personas que hacen canotaje, por ejemplo, si hay raigones, ¿qué ves hoy en el río? No, no, las que tienen, digamos, kayak y piraguas no tienen problema, porque generalmente se manejan con poca agua. Nosotros que necesitamos 40 centímetros, también estamos dentro de todo levantando el motor y pudiendo pasar por lugares muy bajos, pero los que siempre lo sufren un poquito más son los veleros y los yates grandes, que en el club náutico hubo que dragar para que pudieran salir, porque estaba tan bajo el río que ellos necesitan como mínimo dos metros. En este caso, contanos qué empezamos a ver. Bueno, acá estamos viendo la punta del islote Krupi, aquí es donde se forma la isla hace 90 años, para que justamente se haga esta isla hermosa, que hoy la estamos disfrutando todos los paranaenses. Y ya va viendo el camarógrafo que ya se empieza a unir, hace unos 300 metros de arena y después tenés el cruce completo que tiene casi un kilómetro hasta la isla Puente. Seguramente la reflexión del cambio climático será un área para los expertos, ¿no? Pero como paisaje esto descubre una mirada diferente, un rostro distinto de Paraná. Sin duda, la gente que nunca cruzó puede hacerlo, puede venir al islote Krupi y el guía lo hace caminar ahí por dentro del arenal, que la verdad que está bárbaro, porque la gente lo disfruta, los fines de semana yo paso, hay varias lanchas, varios montos de agua y la gente se hace un asadito o también se puede jugar a la pelota, se puede jugar al tejo. La verdad que la gente lo disfruta, más que nada porque del lado paranaense, por ahora no están habilitadas las playas por la bajante. O sea, el problema que tiene Paraná es que si está tan bajo, uno se quiere meter al agua y cae abruptamente a lo que era antes la parte honda, ¿no? Perfecto, así que hay que tener cuidado con los caprichos del río porque es imprevisible. Exactamente, ya bueno, se veían recién unos caballitos, que esos caballos están en la isla Puente, que seguramente deben ser algunos baqueanos de allá, y que se cruzan al islote acá a comer, ahí están los dos caballos echados, y vienen a comer los camelotes de la isla Curupí. Y otra cuestión es la precaución con el fuego. Sí, sin duda, por supuesto que sí, siempre hay que tener cuidado, y bueno, siempre agradeciendo también a la prefectura, que está siempre comandando de que esté todo habilitado y que esté todo en regla para que la gente no tenga problemas en quedar varado entre medio de las dos islas. Contaros cómo es esto que se utiliza este espacio distinto como para meditar, que es una tendencia. Sí, sí, eso empezó hace un par de meses atrás, ya hemos hecho cuatro o cinco, tanto en esta isla como en la isla Puente, cruzamos la gente los días domingos a las 18 horas, y le hacemos hacer, cada uno se trae su, digamos, su mantita, y viene una chica, la verdad que es una experiencia única, porque venimos al atardecer y vemos la caída del sol, y la verdad que es algo soñado, que los paraneses deberíamos prácticamente disfrutarlo, ¿no? ¿Cuándo es la próxima experiencia? Ahora el domingo 6 a las 18 horas, así que se comunican con Paraná tu río a través del WhatsApp o del Instagram, y le pueden venir a disfrutar. Y además los paseos típicos que hacemos todos los días, de una hora a dos horas, hay uno que es muy lindo que llegamos hasta las Conchillas, donde ahí recorremos mucha vegetación y mucha fauna. ¿Y en esos lados también se ve esta bajante, se delinea un paisaje distinto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque ahí está cerca de Villurquiza, que se ve un banco de arena impresionante en el medio del río, y además la ampliación de la isla Bonita, esta isla que está pasando las torres de alta tensión, que es realmente muy interesante, que todos los paraneses la disfrutamos en verano. ¿Cree que se pueda revertir esta situación para el verano, o esto va a ser una postal que vamos a empezar a ver desde ahora? Y va a estar bajo, no te olvides que el 21 y el 22 fueron años muy bajos, y después vino la del 23 que fue impresionante, que prácticamente tapó todas las arenas de todas las playas, incluso yo no podía salir de ahí de donde salimos recién, y tuve que salir del bañario municipal porque había subido 5 metros. Así que yo no pierdo las esperanzas, y además te cuento que el tema de que suba el río hace muy bien a lo que es la pesca, porque el pescado puede ingresar en los arroyos, puede desovar, y una vez que baja el río puede salir al río y reproducirse. ¿Y el islote cómo está? Porque adentro también tiene un espejo de agua. Sí, el islote, prácticamente la isla Curupí está casi seco, lo que era la laguna que tenía adentro, al bajar el río, por supuesto se va secando con el tiempo y con las temperaturas altas que hemos tenido estos días. Y acá ya se está viendo un grupo de cormoranes, ahí están los tres caballitos, y varias ramas que te están indicando que están muy bajo el río. Se ve que apenas un hilito de agua asoma, pero ya casi, si uno lo ve desde un dron o desde el parque Urquiza, se ve que está cerrado el canal. ¿Se puede caminar perfectamente ahí? ¿Está firme? Perfectamente, lo que hay que tener cuidado cuando uno entra un poquito en el agua, si haya poquita, el tema de las rayas. La raya es un bicho que está prácticamente en casi nada de agua, y a veces se tapa incluso con arena, y el problema es de pisarlo. Entonces cuando hay poquita agua, y si uno quiere caminar, tiene que arrastrar los pies para que no pisarla. ¿Hay rayas ahora? ¿Habrá? Siempre hubo, así que hay que tener cuidado. Perfecto, gracias, Pantera, muy amable. No, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias por este viaje, nosotros seguimos aquí sobre la embarcación, Cristian, para que ustedes puedan compartir desde casa lo que está pasando en un lugar que no vemos, desde la costanera, que es esta unión que están teniendo las islas. Fíjense ustedes cómo uno recorre con la mirada, y la extensión es enorme de este dorado de la arena, con el río marrón que nos caracteriza aquí, en esta parte del tramo del río Paraná, en lo que es una nueva bajante de las aguas, tanto en el río Paraguay como en el río Paraná, con las distintas alternativas. En el caso del turismo, lo que es la fisonomía de lo que son los paisajes, tiene esta experiencia, la de poder ver los animales, los pájaros, y la cantidad de playa que habitualmente no tiene esta parte del río, pero también las dificultades que puede representar en lo que viene con respecto a la provisión de agua potable para las ciudades. Algunas de ellas han reubicado las tomas de agua para poder evitar que queden en una zona muy seca, pero también la provisión energética, qué va a pasar con la actividad de las distintas represas al momento de que las bajantes sean más pronunciadas, cómo se avizora el efecto de la niña, que dicen va a ser más corto, pero intenso durante los meses de mucho calor, y lo que es para el turismo por una cara, para el otro la provisión o lo que significa para las ciudades en los servicios que están asociados a los ríos, habrá que ver de qué manera se desenvuelve esta tendencia que viene en bajante. Muchas gracias, Andrea. Nos quedamos con esa imagen hermosa e imponente del río, más allá de la bajante sigue siendo caudaloso, de la costa, de la orilla.